Muy buenas tardes, un saludo muy especial a toda la comunidad de la red AeroTú. Mi nombre es Herida Nargüey, yo soy psicóloga de profesión, actualmente vinculada a la Asociación de Hermatalina Medio para la Discapacidad, Barranca Bermena Santander, con más de nueve años de experiencia en procesos de inclusión laboral y social de personas con discapacidad. Mi experiencia con la red ha sido maravillosa, nos encontramos por coincidencia, yo estaba en la web buscando un poco de recursos, porque en ese momento estaba trabajando en un programa de atención a la primera infancia, quería nutrir al quehacer pedagógico de las agentes educativas y me encontré con la red. Una plataforma maravillosa, llena de color, vive con muchísimas herramientas, no solamente para las educadoras, sino también para las familias. Me he vinculado en ese momento en tres cursos, he podido también nutrir mi trabajo en la población con discapacidad, a pesar de que no son niños, son jóvenes y adultos, en su gran mayoría con discapacidad intelectual, realmente he adquirido muchísimas, muchísimas herramientas, valoro enormemente este trabajo y bueno, invitarlos a seguir adelante y que sigan aportando a la construcción de esta sociedad, a la construcción de niños y de seres humanos mucho más valiosos, humanos que identifican y valoran al otro. Gracias, Red Ayoto.